Les voy a decorar un bolso o una franela de una manera espectacular con todas las florecitas y todas las técnicas que aprendimos con la guía número uno de flores. Así que bueno, el día de ayer estuve de recorrida con mi mamá por todas partes buscando franelas totalmente básicas, totalmente lisas, buscando bolsos, carteras, gorras, pulseras y todo tipo de cosas que con las flores que nosotras fuimos aprendiendo aquí en nuestra casa la podamos decorar. Así que bueno, ¿qué les parece si hacemos un paneo por algunos de los trabajos que les voy a presentar el día de hoy? Aquí está, este es el bolso bellísimo que les traje. Les voy a mostrar la combinación de las diferentes flores con los diferentes tamañitos, qué fácil que es, con cualquier telita, con lo que tengan. Usted transforma un bolso económico que consiguió en alguna tienda en un bolso casi que de diseño. De verdad que muy pero muy bonito el trabajo, yo espero que les gusten y bueno, les tengo un paso a paso bien importante el día de hoy. Primero que nada vamos a ver la importancia de las telas. Ah, miren, aquí está. Muy buenos días señor director y muy buenos días al equipo técnico de DAT Televisión que nos acompaña todas las mañanas y aquí de cerquita la combinación de todas las flores que nosotros fuimos aprendiendo durante estos últimos meses con los especiales de florecita. La importancia que tiene la combinación de las telas es fundamental. Yo fui y empecé a ver, tenía en mente el bolso, o sea la base en este caso, y fui y busqué una tela estampada, una unicolor, una de color fuerte y una de color base. Pero entonces se las voy a poner, primero antes de empezar a trabajar, les voy a explicar un poquito cómo trabajar la combinación de colores. Bueno, vamos a ver aquí en la mesa señor director, si están, muy bien, perfecto. Fíjense que aquí tenemos una tela naranja con unas pequeñas pepitas, puntitos o lunares de color blanco. Luego tenemos una toda blanca con unas liñitas color como cremita, una safari que es hermosa, ideal para decorar todas las franelas. Las tengo con sombritas naranja y las tengo con sombrita fucse y sombrita turquesa. Y por último una especie de marmoleada o moteada, como la llamamos nosotros, naranja solamente unicolor, ¿ven? Entonces como mi bolso es en fondo terracota, mi combinación es de todos estos colores que están aquí. ¿Ven? ¡Qué bonito! Estos son cuartitos, los tenemos totalmente a la orden, que usted lo puede adquirir si quiere así este kit completo. Me llama y me dice, mire Sonia, mándemelo con tonos naranja, con tonos turquesa o con tonos fucsias. Y yo los tengo listos todos para que usted decore las franelitas. Dicho esto, vamos a correr para acá nuestra combinación de tela. Bien, referente a los patrones, tengo dos patrones. Vamos a ver de qué se tratan estos patrones. Esto está patrocinado por una empresa de plastiquito que se vende por catálogo. ¿Ok? Este es mi primer patrón, bien importante, y este es mi segundo patrón. Así que tampoco es que me mate tanto buscando los patrones. Pero si de diámetros hablamos, este tiene un diámetro de 6 centímetros, porque usted puede ser que no tenga un hilo de tapicería en casa, y esta tapita sí tiene... si yo que no cocino la tengo. Imagínese usted que cocina cuántas tapitas no tendrá de esta. Entonces, bueno, aquí está el otro patrón que es de 15 centímetros de diámetro. ¿Vieron qué fácil? Así es la vida. Hay que agarrar lo que uno tiene ahí a la mano para poder trabajar. No enredarse por nada. Vamos ahora entonces con el patrón este de la tapita de nuestra piecita de la cocina a sacar los yoyos grandes. ¿Ven? Uno, dos... Tres yoyos grandes. Ahí. Vamos a empezar a armarlos entonces. Ya lo saben, pero no importa. Vamos a armarlos. Vamos a hacerle una vasta alrededor. Ahí está, muy bien. Mientras eso les cuento que este próximo sábado 23 abrimos nuestro taller bello, precioso, para todos ustedes con el supercurso de flores a partir de las 9 de la mañana. Tenemos tres eventos en el taller que es, primero, la apertura, segundo, los cursos de flores y tercero, todo, pero absolutamente todo el material nuevo que llegó, que ya está todo ordenado, todo acomodado. Entre esas, toda esta línea de telas y también, bueno, el acostumbrado garaje o remate que hacemos nosotros todo el tiempo cuando hacemos el cambio de temporada. ¿Ven? Entonces aquí, todo eso va a ser a partir de las 9 de la mañana exactamente, este sábado 23, en la ciudad de Valencia. ¿Cómo no? Ahí está. Gracias, señor director. Y es muy importante acomodar esta piecita. Tenemos muchísimos obsequios para ustedes el día de hoy, pero antes tengo que decirles algo muy, pero muy importante y necesito que como amigas mías que son, me ayuden. El día de ayer me llamó un señor muy educado, muy amable, por cierto, un licenciado, que tiene problemas porque están llamando a su número de teléfono que se parece al mío, chicas. Cuando ustedes llamen a una persona y la persona les diga que el teléfono es equivocado, ustedes contestan, disculpe, señor, gracias. Y cortan. Todo el resto no es necesario. ¿Ok? Entonces, por favor, cuidado cuando se comunican por teléfono porque a mí me pasa todos los días, yo me comunico y me da equivocada porque estaba apurada, nerviosa, marqué un numerito que no era, pero no por eso me enojo con la pobre persona o la persona que está del otro lado que nada tiene que ver. Entonces, repito mi teléfono, miren. 0-4-24-4-90-5-9. A ver, ok, 5-9, 5-9-59-90. ¿Ok? Entonces el señor lo tiene casi igual y me llamó anoche y me pidió de muy educado, pero muy educado que por favor le colaborara con esto porque él, bueno, imagínense, lo llaman por la rifa, lo llaman por la guía, lo llaman por las telas, lo llaman para saludarlo. Y así que, bueno, señor, de corazón mis disculpas y aquí está lo que le dije que iba a hacer, que era decirle a mis queridas amigas que mi número es 59-90. Hacemos un corte, ya volvemos.